A la dueña de los jardines, de los jardines, de mis amores. A la dueña de los jardines, de los jardines, de mis amores. Ayer la viví, una mañana regando flores. A la dueña de los jardines, de los jardines, de mis amores. A la dueña de los jardines, de los jardines, de mis amores. A la dueña de los jardines, de mis amores. A la dueña de los jardines, de mis amores. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta cámara oscura y esta como tiene la luna. Bueno, ya la idea es que puedan hacerle las preguntas que puedan. Al grupo. Al grupo todas las preguntas que quieran hacerle que están dispuestos a resolverle todas esas inquietudes. Ya le hice una. Y como le dije, aquí ya en cuanto a la música, finalizamos. Y ya preguntamos si puede. Y como le dije...